continuamos con más noticias de cuba se incendia un hogar cubano en san miguel de padrón la habana una familia cubana del municipio san miguel de padrón en la habana quedó sin hogar tras ver reducida a cenizas su casa durante un incendio esta madrugada testigos del hecho compartieron imágenes donde se observa el inmueble envuelto en llamas en uno de los cortos se ve la llegada de un carro de bomberos un cubano identificado como luis pantoja compartió varios vídeos del hecho confirmando que ocurrió en una cuadra de san miguel de padrón en la madrugada el usuario de facebook quien dijo ser vecino de los afectados señaló que afortunadamente no hay víctimas fatales aunque esta familia lo perdió todo en el siniestro otros testigos del hecho identifican como alejandro carlos barreto publicó fotos desde otro ángulo e indicó acabo de presenciar el incendio de una casa en el municipio habanero de san miguel de padrón siniestro que se suma a la ola de incendios ocurridos en todo el país barreto añadió que el hecho se produjo frente a la escuela secundaria luis melián y que por algunas razones algunos comentarios locales podría haber sido provocado por la explosión de una motorina eléctrica el lunes reportaron otro incendio en un centro recreativo militar en la provincia de matanzas en la localidad de carvarroca en este caso en particular varios internautas mencionaron que el siniestro fue presuntamente provocado sin embargo las autoridades locales y los medios de prensa estatales no se pronunciaron al respecto en julio pasado un cubano contó su experiencia a través de las redes sociales tras sobrevivir a la explosión de una moto eléctrica dentro de su hogar dayan ramírez explica que tiene mucho que agradecer porque nadie de su familia perdió la vida en el incendio provocado por el vehículo al que le explotó la batería ramírez expuso su aterradora experiencia de la cual intentó sacar su enseñanza y brindarle a otras personas él por ejemplo explicó la importancia de dormir con las llaves de la casa en lugar visible y de fácil acceso esencial además no tener las puertas de salida extruidas cuando uno se va a descansar y evitar por todos los medios el guardar las motos dentro de las viviendas subo esta publicación porque lo viví horas súper feas y sé que tengo muchas amistades que como yo guardan la moto eléctrica dentro de la casa que tengan cuidado que no pongan la moto cerca de la única salida que tengan en la casa que duerman con las llaves en su mesita de noche en cuestiones de pocos minutos la casa se vuelve una bola de humo que no te ves ni tan siquiera tu propia mano reveló el cubano en una publicación de facebook donde recibió mensajes de apoyo y agradecimiento los incendios de viviendas provocados por motos eléctricas en cuba son potencialmente mortales en junio de este 2022 un bebé cubano falleció durante un siniestro que se registró en su vivienda en la habana después de que explotara una moto eléctrica que cargaban dentro del hogar según varios reportes a la madre del menor sobrevivió aunque sufrió graves quemaduras deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado